Esta temporada sentí tigre, sentí tigrevisión Seguimos a la tarde con Omar Suárez en Radio Escobar 105.1 Aquí y ahora comienza Tigrevisión Un espacio dedicado a todo el acontecer deportivo e institucional del Club Atlético Tigre Seguimos con la continuidad informativa en a la tarde Y estamos en comunicación telefónica con Ijiel Proti Uno de los goleadores en el día de ayer en ese triunfazo del matador de victoria Frente al equipo de Independiente por la Copa Argentina ¿Qué tal Ijiel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y felicitaciones Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Bueno, muchas gracias, muchas gracias, todo bien por acá Qué partidazo, realmente lo que es el fútbol costaba tanto Sumar de a tres en los últimos partidos Se ganó el domingo frente a Riestra Tres días después Nada más y nada menos que al rojo de Avellaneda Para dejarlo afuera de la Copa Argentina Pero además, lo que tenemos que decir, que jugando un partidazo Y la verdad que esperábamos mucho los hinchas de Tigre Un desempeño como este frente a un grande jugando de igual a igual Donde Tigre demostró la jerarquía de los jugadores Y si alguno pone en duda Hasta dónde está la posibilidad de este equipo De volver a Primera División Creo que ayer dio una muestra, ¿no? De lo que puede hacer Sí, 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 sí Fue un partido emocionante Porque, bueno, nos enfrentamos a un equipo grande Porque nosotros también salimos a proponer lo nuestro Jugamos con total autoridad Pero bueno, si bien no se venían dando los resultados anteriormente Creo que tener una idea, respetar, ¿no es cierto? Una manera Hace todo mucho más sencillo A la hora de que no se dan los resultados Uno trabaja con mayor tranquilidad Porque sabe que las cosas van a llegar Que las cosas positivas van a pasar Fue así con Riestra Fue así con Independiente Y bueno, fue una muestra más de carácter De este grupo, de este equipo De que realmente quiere ser protagonista Tanto en la Copa Argentina como fue ayer Como queremos serlo también en el campeonato Ahora, ¿cuánto vale este triunfo En cuanto al envión anímico, ¿no? Para el equipo Porque vos lo decís bien Tigre siempre propone, siempre busca Ahora parece que cuando los rivales son más considerados Es cuanto mejor le va al equipo de victoria, ¿no? Convengamos que Independiente salió a jugar De igual a igual, como lo marca su historia, ¿no? Buscando el partido Y esto hizo, ¿no? Que al matador le costara menos También llevar adelante su propuesta futbolística Y no solamente pudo superar a Independiente 2 a 1 Sino que además hizo dos golazos ¿No? Porque el tuyo Realmente Un gol Muy, pero muy importante Y el de Pablo Mañín Lo mismo O sea, realmente Si tuviéramos que Pensar en el resultado por los goles De Tigre Si tuvieran un valor Por lo que Por su realización Y por lo que fue la jugada Diríamos Tigre Ganó más que Que tres puntos Realmente Creo que Los goles Hicieron muy bien Al partido Pero fundamentalmente A Tigre No fue de casualidad Este triunfo No, sin duda Como decís vos Quizás Contra los equipos Que proponen Una cuestión lógica De que Que hay más espacio Que arriesgan un poquito más Que son equipos Que quieren ser protagonistas Al igual que nosotros Por ahí se nos hace No sé si la palabra Es más sencillo O más simple Sino que Que bueno Favorecen A característica De los jugadores Que tenemos Y de la idea Que planteamos Pero Bueno También En la V nacional Hay equipos Realmente muy duros Que Que tienen sus armas Que juegan Que juegan a lo suyo Es totalmente respetable Y bueno Es normal que sea Que sea difícil Porque Ya te digo Hay equipos que Que se cierran atrás Los campos de juego No siempre son los Los ideales Es para todo No son excusas Son formas Pero Pero bueno Si es verdad Que nos sentimos cómodos También Cuando nos Quieren atacar O cuando nos Quieren Proponer Nosotros También Tenemos lo nuestro Vamos a salir A hacer lo mismo En todas las canchas Que lo he demostrado Tanto en el campeonato Como ahora Contra un equipo importante Como independiente Así que Bueno Ya te digo Respetando Respetando una idea Luchando Todos por la misma causa Creo que Estamos por buen camino Pero Pero aún falta Muchísimo Esa es la realidad Claro Falta mucho El colchón de puntos Que había conseguido Tigre En los primeros partidos Se fue agotando El triunfo Frente A Riestra Vuelve a posicionar A Tigre ahí A un puntito De la punta Y uno se imagina Que frente a Gimnasia De Mendoza La propuesta de Tigre Va a ser La que viene siendo En todos los partidos Esperemos que En esta oportunidad Se pueda Concretar Eso que El equipo Genera Y muchas veces La mala fortuna No lo permite Y poder Seguir siendo Protagonista Poder seguir Sumando De A3 Para buscar Eso que Tanto anhelamos Que es que el equipo Termine En la punta Para pelear Mano a mano Por el pasaje A la primera división Porque decíamos En esos partidos Donde más Se agranda Tigre Y Giel Si Sin duda Sin duda Que Que ahora tenemos Una final Con Gimnasia De Mendoza El lunes En casa Sería realmente Muy importante Que Queden los tres Juntos Acá Acá De local Pero si Estamos Estamos Confiados O con confianza Mejor dicho Para Para seguir Manteniendo nuestra idea Que es la que Que se ve La de ser protagonista La de intentar Después Después El fútbol A veces Entra A veces No Pero Pero al estar Convencido Eso sí Hace un poco Más simple Las cosas Eso sí Ayuda Al día a día Así que Que mañana 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 mismo Ya nos Nos pondremos A ver A trabajar En lo que está Haciendo Gimnasia Y Y bueno Prepararnos Prepararnos De la mejor manera Porque Como decís vos Tenemos La ilusión De pelear Hasta el final Sin duda Y Giel De parte nuestra Realmente El reconocimiento A tu esfuerzo A tu entrega A todo lo que le pones Al equipo Recién hablaba ¿No? Mañana vamos a estar Analizando Viendo A gimnasia Un partido Más que importante ¿No? Como cada uno De los que juega El equipo De Tigre Y cuando jugamos Frente a Riestra Tuvimos la posibilidad De estar Con Omar Mateo Si no me equivoco Parte del cuerpo técnico Del Matador Y decíamos ¿No? Como Higiel Proti Realmente Es un protagonista Indiscutido En el primer equipo Por todo lo que Por todo lo que aporta No solamente En goles Sino En la rueda De auxilio Impresionante Realmente Cómo Colaborás En En la marca En llevar la pelota En buscar asociarte Creo que Es el símbolo Del jugador Que Que quiere El hincha En el equipo Por eso Más que Merecido Haber sido Elegido también En el día De ayer Como el jugador Del partido Higiel Que esto Siga así De parte tuya Y que Esto también Contribuya ¿No? A que Tigre Siga sumando Día 3 Y hacer ese Gran protagonista Que lo fue Desde el inicio Del campeonato Y que yo no tengo Duda que lo va a hacer Hasta el final Sí, sí, sí Bueno Como decí vos También O sea Es muy lindo Para mí En lo personal Sumar Sumar goles Sumar asistencia O lo que sea En ataque Pero también Me siento Muy comprometido A la hora De A la hora De defender Creo que Tigre Junta Muchos jugadores De buen pie ¿No? Pero para que Para que Para que eso Sea posible Para que Para que Diego Pueda Plantear eso También todos Tenemos que estar Comprometidos Con A la hora De recuperar De defender Creo que Es una característica De este equipo Que los delanteros Sean Sean Los primeros Defensores Yo me siento Muy identificado Con eso Estoy brindado Totalmente Al equipo A la causa Que tiene Que tiene Tigre No hay nada Más importante Que eso Así que Que no Que estoy Estoy muy contento De que De que pueda salir Y estoy Estoy muy agradecido También A lo que me Reconocen Como vos Bueno En el partido De ayer Hubo un reconocimiento De De parte De quienes Tienen a cargo La transmisión Por televisión Y me parece Que es un reconocimiento Compartido Por todo Lo que queremos A Tigre Y Giel Muchas gracias Por permitirnos Esta comunicación Esperemos que El próximo lunes Tigre Pueda tener La contundencia Que tuvo Frente Independiente Aunque los goles No sean tan lindos Si entran Van a ser bienvenidos Muchas gracias Giel Por todo Bueno Bueno Esperemos Esperemos que así sea Les agradezco Nuevamente Les agradezco Y les mando Un abrazo grande Y bueno Nos estamos viendo pronto Muy bien Y Giel Procti Uno de los goleadores En la tarde De ayer Frente A Independiente En el triunfo De Tigre Por 2 a 1 El próximo Lunes 21 y 10 Tigre Se enfrenta A Gimnasia Y es Grima De Mendoza Para seguir En esta racha Ganador Y para seguir Siendo protagonista La mejor información De Tigre En la web La tenés solo En Tigrevisión Edición Digital La web del matador Audios, videos, fotos Y toda la info Que buscas www.tigrevisión.com.ar Tengrevisión.com.ar Tengrevisión.com.ar